¿Qué tal plebes? Somos sus amigos los minis de Caborca Ahora estamos de frente con las cámaras de Arby Music Compaprimo, échase ese corredito que me gusta, mijo ¡Fiarro! Una lavadita que va a empezar y una de las cosas para relajar Que esta noche el viejo se va a enfiestar Con los camaradas voy a pestear, por el malecón voy a roletear Y beso pero no me ha de cuidar Más sol siempre traigo y es el color el que representa Y bien tatuado y ando bien tombado y bien flaco sol Acá por quise ir y me ven pasear, lachero con alta velocidad Y el fierro bien listo pa' detonar Desde morro me la rifo y alteraba mis gramitos en la esquina Y con la clica y siempre con el tiro arriba y me cuide Algo de recio un ratito, luego torce pa' el presidio Por el que el dedo yo traí y yo sabía lo que moví la libre ¡Fiarro! 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 Gracias.